Hola, se está volviendo un poco agobiante esto de defender la libertad de expresión en estos tiempos y yo lo único que espero es que lo que comente aquí se entienda de esa manera como una defensa de la libertad de expresión y no de lo que opinan o cómo opinan ciertos columnistas y caricaturistas en El Espectador. Como seguramente vieron o de pronto participaron de esa discusión, tuvimos una molestia muy seria y una protesta de la comunidad judía por una columna de Julio César Londoño sobre las decisiones del nuevo codueño de Semana, Gabriel Gilinski, que Londoño decidió decorar, por decirlo de alguna manera, con unas referencias al libro sagrado y a los rabinos que se recibió como un discurso de odio antisemita. Entrada, reconozco que hablo desde la ignorancia porque la religión no es un tema que me atraiga mucho, más que como fenómeno social. De manera que es posible que aquí diga muchas burradas sobre el tema, pero desde esa ignorancia y sin desconocer la persecución infame que ha sufrido el pueblo judío a través de su historia, siento que calificar como un discurso de odio esas alusiones a elementos del judaísmo absolutamente accesorios a lo que decía esa columna, pues es un poco llevar al extremo ese argumento. No defiendo la alusión, me parece que era innecesaria, nada agregaba al punto y si era ofensiva, pero no siento y vuelvo y reconozco que puede ser ignorancia que esa referencia tuviera una pretensión antisemita. No veo mayor diferencia en ese sentido por dar un ejemplo con los cientos de columnas y editoriales que hemos escrito sobre el embajador Ordóñez en las que siempre se menciona la biblia y la iglesia y sus representantes en la tierra. Bueno, de hecho lo llamamos el monseñor Ordóñez. De nuevo, solo intento explicar por qué una columna como esa salió publicada, pero si fue leída como un discurso de odio por la comunidad, pues no puedo sino ofrecer disculpas. Un periódico que defiende las libertades y entre ellas, por supuesto, la de Credo, pues no es una opinión de agresión y de odio la que quiere promover el espectador en el debate público. Bueno, pero tantas explicaciones aquí por lo que dicen columnistas y caricaturistas ha dejado por fuera las embarradas que yo sé que a algunos les gusta verme sonrojar por ellas. La larga pastoral de la semana pasada, por ejemplo, dejó por fuera una que traigo esta semana porque es bastante arraigada. Se nos fue en la sección de autos en una nota que titulamos En Colombia el sector automotriz busca adaptarse para enfrentar la crisis. A ver, sector automotor, industria automotriz, como actor y actriz, uno masculino, otro femenino. Y hablando de errores que se arraigan y que además me sacan la piedra, les reconozco, no una sino dos veces esta semana caímos en la conjugación del verbo haber como en plural cuando significa existencia. No, nunca, nunca se conjuga en plural en ese caso. Una linda infografía internacional así quedó manchada con un habrán nuevos caminos. Y a los pocos días al dar la noticia de la ampliación de la cuarentena dijimos que habrán unos sectores de la economía que podrán retornar. Terrible, habrá nuevos caminos, habrá sectores de la economía. Y el colmo de nuestras embarradas, pues que se ha originado en esta sección. En el tuit que anunciaba el capítulo anterior terminamos diciendo que yo reaccionaba a la política que generó el video de las igualadas. Por supuesto era polémica, no política. Una más preocupante porque no es algo en lo que reparemos mucho al planear el periódico y creo que deberíamos tal vez, por lo general, miramos qué contenidos hay y así distribuimos los temas dentro del periódico. Pero pasa a veces, como lo notó Arroba Héctor Andrés en nuestro periódico del sábado anterior, que terminamos con un periódico protagonizado, en ese caso, solo por hombres. Y podría uno agregar solo por hombres blancos. Buen jalón de orejas, ese sí. Termino con uno simpático, energético, llamado de la CIDH para que se garantice el rol de la prensa en la pandemia. No creo que los comisionados estuvieran vibrando electrizados cuando emitieron su alerta. Bueno, no es más. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias.